Bien, a esta hora nos acompaña Ricardo Scaglione, compensando en voz alta. Hola Ricardo, buena mañana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Sí Miguel, hoy quiero irme rápidamente hasta París a recordar que justamente un día como hoy, el 6 de septiembre, pero del año 1906, nacía Luis Federico Lelois, un médico y bioquímico, realmente argentino, que recibió el premio Nobel de Química en 1970 y la legión de honor del gobierno francés. Digo argentino porque sus padres en un viaje a París para que su papá fuese atendido por una enfermedad, luego murió en París, fue Luis Federico su hijo póstumo. Así que luego del nacimiento, primero la muerte de su padre, el nacimiento de él, la madre decidió regresar a la Argentina y por eso su nacimiento fue en Francia pero es netamente argentino. Claro, físicamente fue en Francia pero él netamente argentino, claro. Su investigación más relevante, Miguel, y por la cual obtuvo la distinción que le otorgó fama internacional, fue la de su hallazgo que logró entender los pormenores de la enfermedad congénita galactosemia. Lógicamente no es mi intención, y comprenderás, hablar del tema médico y químico, no podría por los límites lógicos de mi conocimiento, pero es mi interés resaltar su personalidad. Era un científico modesto y tímido, quería solo dedicarse a lo que más le apasionaba, que era la investigación y sus horas de laboratorio. Actividad que Federico desarrolló sin pausa hasta que lo sorprende la muerte el 2 de diciembre de 1987 y ese día él por la mañana había concurrido al laboratorio, muy entusiasmado pero lo hizo lamentablemente por última vez. Se inició con otro grande, otro premio Nobel que recibiera en 1947 que fue el doctor Bernardo Urgezay. Desarrolló su conocimiento de bioquímica en Inglaterra, en la Biomedical de Cambridge. Trabajó casi como es costumbre con ciertos científicos, lo hizo con pocos elementos, instrumentales, un pequeño espacio, problemas fundamentales de la estructura general, pero que él fue superando con cuidado, esfuerzo, voluntad y elaboró rigurosamente esa habilidad de la ciencia básica con sus allegados, con sus alumnos y sus compañeros de trabajo. Deluart siempre decía que algunos de los momentos más placenteros de su carrera fueron aquellos en los cuales trabajó con personas inteligentes, entusiastas y con muy buen sentido del humor que él tenía y recalcaba que era un requisito común para obtener una nueva idea basarse en un periodo previo de pensamiento obsesivo. Comentan que muchas veces este científico argentino escuchaba una pregunta que alguien le podía formular y no respondía, se quedaba absolutamente callado pero regresaba al poco tiempo con la respuesta acertada. Era un hombre que pensaba las 24 horas del día, Miguel. Y algo también para resaltar en Deluart, este personaje siempre evitó exponerse públicamente para aprovechar cada momento de su vida y dedicarse a lo que más le apasionaba y divertía, que era estar con las manos en los tubos de ensayo y que su presencia pasase inadvertida. Lamentablemente esa actitud no es común en alguno de los personajes que sabemos observar y que nos rodean en nuestra vida cotidiana, que sólo pretenden un espacio en la pantalla como única posibilidad de trascender. Por atributos que no hacen a lo químico, sino a lo físico. Los programas se presentan haciendo este tipo de espectáculos porque han descubierto que es la fórmula para producir a muy bajo costo y a muy baja calidad. Hoy tampoco el Elbar sería noticia y él tampoco querría hacerlo. El Elbar dejaba un ejemplo de humildad, de inteligencia que supera la chavacanería cotidiana. Es muy bueno, Miguel, que recordemos la fecha de su nacimiento, un día como hoy, insisto, de 1906. La fecha en que la vida nos dio otro científico, otro coterráneo Nobel. Hagámosle entonces, Miguel, un homenaje, es lo que intento hacer en esta oportunidad, pensando contigo, siempre en voz alta. Lo compartimos, Ricardo. Un abrazo. Gracias, hasta luego.